Hola, hola, feliz día, espero que lo estén pasando excelente, y bueno, yo les quiero compartir un poquito de mi día domingo, yo sé que es martes, pero bueno, yo les quería hacer en vivos, grabar por medio de Facebook, YouTube y TikTok, pero no se pudo porque no me agarraba mi señal, o sea que mi compañía es chava para pronto. Bueno, el dominguito nos venimos con toda la familia, con mis hermanas, mi madre, mi hija, bueno, todos, todos nos venimos, hasta el Perros de Vida, el chiste que nos venimos al lugar llamado El Pica, aquí en el municipio de Texcoco, aquí por donde yo vivo, Ciudad Texcoco, como le llamen, y bueno, como pueden ver, café de olla, quesadillas, pan, barbacoa, clacoyos, postres, platanitos fritos, platanitos machos, de todo, había artesanía, había paseo también para que hicieras ahí en el caballo, había recuerdos para que te llevaras o compraras y te llevaras a tu hogar o le regalaras a la comadre, al compadre, a la amiga, lo que sea. Miren, aquí estaban friendo los, los estos, este, platanitos machos, muy, muy, muy ricos, como pueden ver, había, creo que hasta billar, había bar, había un pequeño bar, bueno, la verdad es que yo no me quise echar ni una bebidita, porque andaba un poco gripienta, sudaba a mares, que hacía un calor, pero sudaba a mares. La verdad que nos las pasamos súper, súper, bien divertidas, comimos de todo, muy, muy rico, un poquito caro, sí, sí se me hizo un poquito caro los precios, pero bueno, ni modos, cuando uno sale, pues hay que pagar y se tiene que gastar. Y en la mesa estaban unas chavas echándose unas de la Jenny Rivera, ya ganas me daban de ir a remarme ahí con toda esa bola, pero dije, no, porque no puedo tomar, me estaba yo inyectando. Y pues el lugar está muy, muy padre, como pueden ver, todo hacía la interferia, la naturaleza, había inflables para los niños, ay, los señores también andaban ahí que vendiéndole la pelota, que los globos, que los algodones a los chamacos. Y cuando llevas bendición, no hombre, te quedas sin ni un peso, porque la bendición, pues todo quiere. Había puestecitos de dulces, bueno, bueno, la verdad es que estaba muy bonito y aproveché para grabarles, porque andaba yo perdida, no más, no los encontraba. Me había ido yo allá, por allá, a hacer una recarga para transmitirles, hacerles en vivo, pero no más, no encontraba. Y bueno, encontré hasta abajo una tienda y cuando regresé, no los encontraba, pero por fin vi con ellos, pues buscándolos, porque no les podía yo llamar, porque no había señal. Y la verdad es que estuvo muy bonito, nos las pasamos muy bien, caminamos, fuimos a la iglesia, compramos fruta de la temporada. Encontramos un puesto donde había durazno, cereza, lichi, que ahorita está en su temporada, súper, súper riquísima esa fruta. Y bueno, andábamos ahí caminando, viendo de todo un poco, a ver que nos encontramos. Bye, bye.